Remix Tú, llegaste a mi vida y le diste luz Curaste mis heridas solo tú Y no sabía qué hacer, si te llevo a perder Ya no mires atrás, que yo estoy junto a ti Siente en mí palpitar, que me muero por ti Con una mirada, mira lo que pasa Que ya no sé qué me pasa Tú me vuelves loca, estoy enamorada Y no me da miedo decir que te amo Tú me vuelves loco, eres lo primero En lo que yo pienso, tú no me despierto Siempre que te marcha, ma yo te tengo presente Y es que no sales de mi mente Yo te enseño a volar, seré tu superman, tú mi galaxia Prometo estar toda la noche dándote calor Despertar por la mañana haciendo el amor No hay una explicación, mi amor no tienes tú Eres el tema de mi ticto No me sueltes, que tú eres el que cambio de suerte Se me acelera el corazón solo con verte Y cuando te tengo de frente Baby, mis ojos no mienten A tu lado voy a estar Nunca te voy a dejar Estás loco, estoy enamorado Y no me da miedo decir que te amo Tú me vuelves loca, eres lo primero En lo que yo pienso, cuando me despierto Yo sé que tú eres para mí Lo supe hoy, lo supe hoy No sé cómo decirte baby Que no te puedo sacar de mi mente Esta vez que no quiero, que no quiero nadie Que no seas tú y ese es el detalle Cuando tú me miras copiando falla Ya no se me extraña, cruzamos la raya Ya no miras atrás Y yo estoy junto a ti Siente a mí palpitar Que me muero por ti Con una mirada Mira lo que pasa Que ya no sé qué me pasa Tú me vuelves loca Estoy enamorado Y no me da miedo decir que te amo Tú me vuelves loco Eres lo primero En lo que yo pienso Cuando me despierto Elion Eos KX Axel Lowe This is the remix KX Axel Ortiz Axel Lowe Ignacio Antonia This is the remix Baby Kevlex Black record internacional Dime la misa El galáctico Me vuelves loco Estoy enamorado Y no me da miedo Decir que te amo Me vuelves loco baby Dime la misa 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 Gracias por ver el video.